Ya llegó la Navidad, ahora todos me querrán Porque con este regalo a papá no hemos superado Traigo un plan, traigo un plan, es ilimitado Crea más stories con el filtro de venado Traigo un plan, traigo un plan, es ilimitado Y manda más mensajes a tu chave equivocado Traigo un plan, traigo un plan, es ilimitado Escucha mil baladas, si tú eres me ha chateado Traigo un plan, traigo un plan, es ilimitado Y ya no robes más wifi al vecino del costado Dimitri trae la primera Navidad ilimitada Con apps, minutos y gigas, todo ilimitado Entel, vive mejor conectado